Estar atento, soñar desperto, ya no es normal. Amar profundo, llorar sin rumbo, no te hará regresar. Ella guardó sus motivos en un cajón, y él resumió sus excusas sin pleno. Ya no, ya no puedo seguir intentando alejarme. Si caigo en la misma canción, soy sincero. No deja de atormentarme, pensar que tengo que enterrarme. Estoy oyendo de mis recuerdos, aunque no lo sé. Mar de escombros, sangre y odio, somos él. Si procuraron amarse aún sin un después. Y se marcharon a ver al otro crecer. Ya no, ya no puedo seguir intentando alejarme. Si caigo en la misma canción, soy sincero. No deja de atormentarme, buscarme y ya no encontrarte. No deja de atormentarme, buscarme y ya no encontrarte. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!